Pues resulta que Deluxe sí tenía una bala, una bala con la que pegarse un tremendo tiro en el pie. Antes de que empecéis a ver este vídeo, debo deciros que este vídeo lo grabé ayer y lo subí a mi canal anoche de madrugada. ¿Pero por qué no lo publiqué? Porque sabéis que habitualmente me adelanto bastante rápido a intentar desmentir las mentiras que se dedican a decir sobre mí. Pero en esta ocasión pensé, ¿sabes qué? Estaría bueno no solo destruir la carrera de uno, sino de paso destruir la carrera del grupo entero. Y por primera vez en mi vida, antes de apresurarme a publicarlo, me lo pensé por un momento y le dije esto a mis amigos. Justo, es que iba a publicarlo allá, pero dije, voy a esperar, ¿sabes? A que estén todos ahí aplaudiendo sus tonterías y haciéndole imbez. Y tal vez esta noche, no lo sé, cojo y publico y que se lo coman todos los hijos de m***. Pero no sé si añadir una sección extra al final, en plan, mira todos los unormales m*** que se comieron esta m*** y corrieron como acabaron de hacer el vídeo. Así que preparaos, porque en el vídeo de hoy vais a asistir a un funeral múltiple. Y con esta troleadita vais a ver como por fin, de una vez por todas, se acaban todos los payasos que se dedican constantemente a difamar en mi contra. Atentos, porque vais a ver una recopilación de esto al final del vídeo. En breve lo entenderéis todo, acerca de mi plan de esperarme tan solo un día a publicar esto. Por cierto, un pequeño recordatorio, para quien no os acordéis, este tipo es el mismo que junto con su grupo de enfermos filtró mi dirección. Lo podéis ver todo en este vídeo en pantalla. Y que si le daban 10.000 likes, venía a hacer un directo a mi casa, para que os hagáis una idea del enfermo del que estamos hablando. Esta noche me mandaron un tuit del estafadelox, el cual de verdad me impresiona que la gente tenga tan 2DQ para haberle dado tantísima relevancia en tan poco tiempo. En apenas unas horas, ya casi 2 millones de visitas y 17.000 mononeuronales dando like a esta basura. Lo cual me parece bastante curioso, porque literalmente son solo capturas que perfectamente podría haber subido cualquiera. O a ver si hasta ha inventado una conversación. Pero no, no es que se haya inventado la conversación, es que borró mensajes suyos muy relevantes. Y os voy a demostrar como es tan exageradamente payaso, que ha recortado los trocitos de las conversaciones, por donde le convenía. Y se ve incluso en la conversación actual de Discord, con sus mensajes borrados, como yo estoy respondiendo a mensajes que ya no existen. De verdad, Marranelox, yo sé que es muy difícil lidiar con el fracaso andante que eres. Y crees que estás triunfando al estarme haciendo ataques basura, como llevas haciendo 2 meses. Pero a veces hay que aceptarlo, eres un fracasado y siempre lo vas a ser. Empezaste estafando a niños con Nostale, luego seguiste estafando con el tema cripto. Y ahora de tu desesperación te dedicas a modificar mensajes para obtener un gramito de atención. Que sabes, que en cuanto yo llegaba a mi casa, te lo iba a desmentir. Bueno, preparaos, porque esto es loco, ¿eh? Vamos a comenzar con esta captura aquí, porque aquí es donde empieza la conversación. Atentos a que no los quiere el payaso, porque ni él mismo se cree en sus propias mentiras, es que es muy loco. El señor, tengo todas las pruebas, compañero. Tengo las pruebas de todo, compañero, pruebas de todo, compañero. Con dos huevos dice, Dallas quería crear un exchange a pesar de los riesgos legales, ya que tiene experiencia montando mierdas así. Y dice, ¿estafas? ¿Qué? Un poquito de contexto para esta época que estamos hablando de agosto de 2023. Yo ni siquiera me había creado mi canal cripto. Que baje Dios de los cielos y me explique cómo es posible que yo quisiera montar un maldito exchange en un momento en el que yo no sabía nada sobre criptos. De hecho, digo varias barbaridades en la conversación porque no tengo idea de lo que estoy hablando. Y empieza la conversación que él publica de esta manera. Yo le digo, oye, seguro que hay tanto esfuerzo para montar un exchange, no sé qué. Y yo pongo, y ya tengo experiencia con esta clase de mierdas. Me estoy refiriendo al desarrollo web. O sea, es lógico. Si lees la conversación completa, ves que me estoy refiriendo a desarrollo web. Y tal cual le digo, puede que de criptos no sepa tanto, pero de montar mierdas así, sí. Con esto me refiero a desarrollo web. ¿Dónde empieza la conversación realmente? Atentos que esto es muy bueno. O sea, es increíble que este tío haya destruido por completo su credibilidad. Solo para obtener unas pocas horas de tiempo y la última vez que la gente le va a dar credibilidad a su mierda. Atentos que esto es muy fuerte, estoy disfrutándolo mucho. Las balas que tenía para pegarse un tiro en el pie. Es buenísimo. Bien, fijaos qué curiosa se ve la conversación a día de hoy. Yo le estaba preguntando acerca de los exchanges que le habían contactado a él. Y le estaba preguntando, ¿cómo los contactaste a puerta fría? Y dice él, no, me vienen siempre todos. Y digo, ah, claro, tiene sentido. Y fijaos que aquí de las 12.04 a las 12.14, sin razón alguna, yo empiezo a hablar de montar un exchange. Y encima hago una pregunta diciendo, ¿seguro que hace falta tanto esfuerzo cuando no estamos hablando de eso en ningún momento? Atentos que es muy bueno lo que se viene. Anteriormente, él ya me había dicho, sin yo tener aún ni idea de criptos, que lo que realmente le gustaría a él era hacer un exchange. Porque ahí ganas dinero seguro. De la misma forma que el pedazo de payaso se dedicó a admitir públicamente que sabía que todos los usuarios que él llevaba a los exchanges iban a perder dinero. Y esto me lo decía a mí por privado. Y en el debate que tuve con él, en el canal de Javi, lo negó. Y cuando le dije que tenía la conversación grabada, entonces sí que lo terminó admitiendo después de decir con su vocecilla temblorosa, no, yo no he dicho eso. ¿Os acordáis, no? Si no, dejadme que os ponga aquí el clip. Dime otra cosa, Delos. Eso no es que tú me has dicho a mí que la gente no gana absolutamente nada y que tú eres el único que gana con tus links de referidos. ¿Lo has dicho o no lo has dicho? Sí, soy el segundo que gana más de habla hispana, sí. No, 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 no. Tú me has dicho a mí directamente que la gente no gana una puta mierda, que eres tú el único que se mantiene ganando con tus links de referidos. Y tú piensas que la gente no puede ganar absolutamente nada, que al final todos pierden. Y ahí estás igualmente promocionando tus puta mierda de interreferido. Ven aquí ahora mismo y dime que tú no dijiste eso. No, no lo he dicho. ¡Qué puto mentiroso! Lo tengo en el puto chat. Algunos centímetros más tarde. Y tú me has dicho en un puto mensaje que pienso publicar que lo único que ganas eres tú como influencer. ¡Vuelve a negármelo, por favor! Que quiero ver tu cara después cuando publique el puto mensaje. ¡Vuelve a negármelo! Te voy a explicar. Yo lo que he dicho es que de los pocos que ganamos en este sector con afiliados, soy yo. Porque es verdad. ¡Que eso nada! ¡Que eso nada! Tú has dicho que la gente no gana una puta mierda, que al final el único que se mantiene ganando son los influencers con el link de referido. Y dijiste tú tal cual. Con un par de huevos que tienes, te dedicas a promocionar igualmente pensando que la gente va a perder de todas formas. Claro, yo lo que te he dicho, yo lo que te dije, o sea, claro que sí, obvio. Y eso es totalmente cierto. La mayoría de gente a largo plazo pierde en un sector... No, no lo he dicho. No, no lo he dicho. Obviamente el pedazo de enfermo ya había borrado el mensaje. Pero yo lo tenía grabado. Y es que el payaso de Marranelox se piensa que yo soy nuevo en esto. Y tengo las pruebas de todo, compañero. Y no iba a grabar la conversación. Pues dejadme enseñaros lo que ponía en ese trocito donde... ¿Por qué estoy respondiendo yo absolutamente nada? Y yo no sé si el Marranelox es tan tonto que se pensaba que yo no me sé cubrir las espaldas grabando las conversaciones de antes. O si realmente es tan estúpido que lo que quería era conseguir un último gramito de atención pública antes de irse al olvido permanente. Y es que entre mi mensaje de, ah, claro, tiene sentido. Y el de, seguro que hace falta tanto esfuerzo para un exchange. Él coge y me responde, lo que sería bueno montar uno. Eso da mucha pasta. Pero es complicado. Vaya, ahora tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Pero muy atentos, ¿eh? Que la conversación continúa, que está muy gracioso. No lo perdáis. Esperad que esto no es lo mejor de todo. Volvamos al punto tan simple de que él intenta fingir que mi experiencia montando mierdas así, lo intenta fingir de que son estafas. Pero la segunda parte es demasiado buena. Atentos que la bala que tenía Delox le ha reventado el pie, pero en mil pedazos. Y dice, su plan era sencillo. Montaría la sociedad en un paraíso fiscal y si lo multaban por cometer un delito, la cerraría. Luego montaría nueva y podría seguir estafando. Y lo pone entre interrogaciones. ¿Me lo estás preguntando? ¿Me lo estás diciendo? Es increíble como ni él mismo está seguro de lo que está escribiendo. Y aquí pone un fragmento de mi conversación. Y mucho ojo porque aquí el tipo recorta justo por aquí y luego pone mi mensaje tal cual. ¿Por qué no pone toda la conversación, eh, Marranelox? ¿De qué tienes miedo, Marranelox? Dime, ¿de qué tienes miedo? Y antes de ver cuál es la realidad de este asunto, fijaos muy bien que la captura que él mismo publica, yo digo, si lo montas en un paraíso fiscal, ¿quién te va a multar? ¿Cuál es el sujeto de esa frase? Él, no yo. No hablo de quién me va a multar. No es si yo lo monto, es si tú lo montas. Y luego si cierras, o sea, si la cierras tú. ¿Qué hay realmente entre estos dos mensajes? Atentos que esto es muy fuerte. Os vais a caer de culo y no os vais a levantar. Esto es muy bueno. Después de mis mensajes, resulta que el tipo, el último mensaje que él recortó en su captura y que, por cierto, en Discord, en la conversación actual, ya no aparece. Resulta que, uy, vaya, ¿qué es esto? Dice Marranelox, si no, ya lo habría hecho yo, jaja, en San Vicente o así. Para quien no sepa, San Vicente es un paraíso fiscal. Pero es que, además, los exchanges que él se dedica a promocionar, sus sedes están todos en paraísos fiscales. Por ejemplo, Binance creo que tiene la sede en Malta. OKX tiene la sede en Seychelles. Pero es que incluso si yo no tuviera esta grabación, que por suerte la tengo y, por cierto, estoy dispuesto a llevarla a juicio, a peritarla y lo que haga maldita falta. Ojalá, de hecho, Discord me pudiera dar un registro completo de todos los mensajes que este enfermo, asqueroso ha borrado. Igual que me diera un registro de cómo yo jamás borré ninguna conversación dentro del chat con Nimu, a pesar de que este payaso me quiera acusar de cosas que él mismo hace. Es que es muy bueno. Aquí tengo igual un par de capturas de cómo grabé toda la conversación y la fecha de grabación. Pero es que, de verdad, no paro de plantearme cómo puede tener la cara tan asquerosamente dura. Es que es increíble, ¿eh? Imaginaos que yo no hubiese grabado esta conversación. Claro, me quedaría todavía al menos poder decir, bueno, tenéis que leer, estoy hablando de él, no estoy hablando de mí. Yo en este momento no sabía nada de criptos, cómo iba a montar un exchange, para eso hace falta mucho dinero. En ese momento yo no lo sabía. De nuevo, yo era un noob en temas de cripto en agosto del año pasado. No es que fuera un noob, es que no sabía absolutamente nada. ¿Pero creéis que esto termina aquí? No, amigos, no. Esto no termina aquí. Continúa y dice, le aclaro que su idea era una estafa y se la pela. Qué asqueroso hijo de la grandísima. Te lo prometo, ¿eh? Pedazo de estafador mitómano que le da totalmente igual. Que sabe que le voy a desmentir e igualmente miente de todas formas. En la conversación actual, él me manda una lista entera de un montón de exchanges, de los cuales tacha prácticamente todos. Y primero de todo, que jamás me dijo que fuera una estafa. Dice que son medio scam. Ah, cómo cambia eso, ¿no? Claro, él no lo pone aquí la captura. Solo pone la mía donde yo digo, ¿y si son scam? Scam significa estafa en inglés, para quien no lo sepa. Pero él nunca dijo medio scam. Que fue lo que dijo realmente aquí la conversación. Y este mensaje todavía está. Que es lo más gracioso del asunto, todavía no lo ha borrado. Dice que son medio scam y que mienten en los números. Aquí yo le hago una pregunta que la verdad no tiene sentido. Pero es que en agosto me pasó y yo no sabía nada de ese tema. Él a lo que se refiere es que están inflando su número de volumen de forma artificial. Y aquí él dice, ¿por qué roban a sus usuarios? Y yo respondo, pues como todos. Igual que los brokers y todos los exchanges. Y dirás, ¿estaré realmente hablando de esto aquí? Pues no. Resulta que en la conversación real. Esto es muy divertido, vais a flipar. Lo que realmente ocurrió es lo siguiente. Atentos que esto es muy fuerte, ¿eh? Compañero, pruebas de todo, compañero. Un pequeño apunte, OKX y BingX son dos exchanges que también colaboran con él. Espero sinceramente que después de esta basura que se dedica a decir él sobre esos exchanges, dejen de colaborar con él. En segundo lugar, yo jamás me atrevería a decir públicamente que un exchange roba porque tenga comisiones. Es estúpido. Pero en una conversación jocosa con un colega, eres capaz de decir, menudo robo refiriéndote a que a lo mejor un perrito caliente está muy caro. Pero fijaos cómo él borra su mensaje de las comisiones son muy altas para que parezca que yo diga, da igual, hay que robar a todo el mundo. Pedazo de enfermo mental. De verdad, me encanta esta bala de Deluxe. Una bala para él mismo. ¿Pero creéis que esto termina aquí? No, no, que esto no termina aquí. Resulta que en la conversación actual me puse a revisar porque yo me acuerdo de un mensaje de él y aún no he visto las grabaciones. Y dije, pero si era él el que quería montar un exchange. A mí ni siquiera me interesaban estos temas en ese momento. Y fijaos que a mí avanza la conversación. Resulta que hay un punto en el que aquí dejamos de hablar y yo le pregunto, ¿mañana o el jueves o viernes? Y aquí como que no estoy respondiendo a nada. ¿Por qué es posible que estemos de repente hablando de esto y de pronto yo no estoy respondiendo a absolutamente nada? Y de hecho luego se sigue hablando, otra cosa que no tiene nada que ver. Y yo digo, ¿cómo de fea es Nimus del 1 al 10? Y dice él que es un notable alto. Esto teniendo novia a él. Un notable alto, para que no sepa, es un 8. Y le digo, tú estás enfermo, jaja. Es un 3 y eso es tirando alto. Y os voy a decir una cosa. Fui demasiado generoso con ella, poniéndole un 3. Os lo digo de verdad. Y la última vez que vi a Deluxe parecía el barril que tiraba Donkey Kong al Mario. Pues lo mismo. Pero bueno, volviendo a la conversación. Qué curioso, ¿verdad? Que yo aquí estoy preguntando y no respondiendo absolutamente nada. Bueno, la razón es muy sencilla. Atentos que estos vais a caer enteros. Resulta que entre medio de estas conversaciones hay un punto en el que él dice, bueno, Midón, si encuentras la manera, yo pongo el dinero. Ya te dije que siempre tuve ganas de sacarles pasta a la gente con un sex. Se puede hacer de todo. Dime ahora a la que llegas el miércoles, please. Esto me lo dijo un lunes. Yo le respondo el martes. Y le digo mañana o el jueves o el viernes. Porque había un lío con que íbamos a quedar. Mira que hay que ser puto falso. Y lo peor es que no solo tengo esto. No solo tengo el otro mensaje donde él decía abiertamente que él sabía que la gente estaba perdiendo dinero con él. Pero que igualmente él era quien se llevaba las comisiones. Sino que encima aquí explícitamente habla de que quiere sacarles pasta a la gente. Siempre tuve ganas de sacarles pasta a la gente con un sex. ¿Y esto por qué es? Porque al parecer me criticó muchísimo a OKX que fue con los que empezó. Porque me dijo que le hicieron un montón de guarradas, de que le cambiaron el panel. De hecho a lo mejor si busco os lo puedo encontrar. A lo mejor no he borrado eso todavía. Aquí lo encontré para que veáis que no estoy mintiendo en ningún momento. Ah, por cierto, aquí está diciendo. Nadie revisa si hacéis 10 vídeos o no. Yo no los hago, por ejemplo. O sea, el tipo firma contratos con los exchanges que luego no cumple. Muy divertido esto. Criticando a OKX, diciendo que le quitaron cosas. Que no me vaya con OKX, no sé qué. Todo esto se olvidó borrarlo. Supongo que pensaba que no era muy relevante. Pero es que de verdad, incluso si yo no tuviera estas pruebas. Que por suerte soy lo suficientemente desconfiado para tenerlas. Si eres un poquito inteligente y lees la basura que está poniendo este enfermo mental. Te das cuenta lo pedazo de mentiroso que es. Como por ejemplo aquí cuando usa argumentos míos de junio del año pasado. Hace más de un año. Diciendo que yo siempre supe que él no era ningún estafador. Yo no sabía absolutamente nada. Por cierto, con cansinos de lo que se refiere a mi ex-suegra obsesionada conmigo. Y se dedica a ponerme un montón de capturas de mi ex-suegra. Tirándole mierda a él. Y yo le dije, pero ¿cómo son tan cansinos? Si tú no estás difundiendo ninguna estafa cripto. Porque veía que la gente le acusaba. Pero yo no veía que él estuviera difundiendo ninguna estafa cripto. Aquí no le estoy defendiendo. Solo estoy en el desconocimiento que tenía el año pasado. A día de hoy, sé que eres un pedazo de estafador. Le robabas tarjetas de crédito a los chicos jóvenes en un juego que se llamaba Nostale. Y te gastabas su dinero con sus tarjetas de crédito. Les robabas los números que te daban ellos. Y te los gastabas y luego les bloqueabas. Y aquí te preguntaba, ¿en qué coño se basan? Y tú aquí me empiezas a explicar y yo te pregunto. Pero espera, ¿te refieres a que tú metiste dinero en proyectos de los que hablabas y decida la gente a meterse en ellos también? Y fijaos cómo me mintió el pedazo de marrano. Diciendo que yo metí dinero en dos scams y hacía reportes semanales de cómo hay inversión, noticias, novedades, etc. Pedazo de mitómano. Ofrecería la posibilidad de poder hacer una inversión y obtener unos rendimientos diarios y mensuales garantizados. Como podemos ver en pantalla. Y aquí yo te estaba preguntando porque no estaba informado en ese momento de nada tuyo. Idealmente me mentiste, tú no hacías esto. Tú te dedicabas a tener una página web donde decías, hemos verificado que Nimbus no es una estafa. Hemos verificado desde nuestro equipo que todas estas estafas que promocionan no son estafas. Una noticia que difamaba por todo lo alto a Nimbus Platform. Seguro que esto la gente lo va a leer porque está de moda criticar a las criptomonedas. Está de moda hablar de estafas. Y sí, habrá muchas por ahí, pero Nimbus no es una de ellas. En este caso, utilizando como fuente una sarta de mentiras y difamaciones, las cuales, pues si no lo sabéis, ya destapé en vivo y directo sin preparación alguna... Y aquí tú me vencías con la cara durísima, pedazo de enfermo. Y yo le digo, ¿y tú demostraste que ese proyecto no era tuyo y no tenías nada que ver? Y fijaos como el tío siempre desviaba las preguntas que yo le hacía, como hace ahora constantemente. Acabo de destruir a la estafadora de su novia y el tipo está aquí sacándome capturas modificadas. Es que os dais cuenta ahora quién tenía razón. Solo quiero que os quedéis con eso, quién tenía razón. Yo he estado desde el primer día apoyando a Nimbus, sabiendo que el proyecto era un proyecto real, habiendo hecho bien mis deberes... Y atentos que esto es muy divertido, ¿eh? Y yo le digo, o sea, básicamente te acusan por entrar en esa mierda y ponerte en plan fanboy de que ganabas dinero. No, no era esto. Y él me responde, simplemente cubría las noticias. De hecho, no lo recomendaba como tal. ¡Qué mentiroso, tío! Diciendo, tenía mi link de afiliado, pero no vendía la moto ni nada. Ofrecería la posibilidad de poder hacer una inversión y obtener unos rendimientos diarios y mensuales garantizados, como podemos ver en pantalla. ¡Qué puto mentiroso, colega! De verdad, este tipo es un mitómano, tiene problemas mentales. Lo digo en serio, sabe que le voy a desmentir. Sabe que incluso si yo no tuviese las conversaciones grabadas, de todas maneras sus capturas claramente están recortadas y hay mensajes donde yo respondo a cosas que no hay ningún mensaje arriba. Y él además sabía que yo, si me diera por ahí, hubiera podido buscar que realmente, tío, sí que estaba estafando. Pero no lo busqué porque la verdad me creí su palabra en ese momento. Pero atentos a esto que es muy bueno. Yo le digo, de Willy no hablarán que él está directamente involucrado con criptojuegos NFT que son tremendo fraude alucinante. Aquí me refería a los golems de Willy, de los que se llevó 2 millones de pavos. Y aquí yo tampoco sabía que él era amiguito de Willy. Tampoco lo sabía, lo supe después. Dice, de Willy dicen que han robado millones con sus NFTs. Lo cual tampoco es cierto. De hecho, ha perdido miles desarrollando el proyecto que tienen. Y ahora mismo el tipo, si os acordáis, se dedica a fingir que yo no sé qué juego hizo Willy. No tengo ni idea. ¿Qué juego hizo Willy Dex? Responde. ¿Qué juego hizo Willy Dex? Ni idea, ni idea. No sé qué juego. ¿Cómo que ni idea? Yo estoy holdeando golems. No tengo ni idea. Pues yo solo tengo rudel golem. No sé lo que ha hecho. Oye, oye, oye. Está viendo todo el mundo lo p***o mentiroso que es Deluxe. Yo he sufrido una cacería de brujas durante dos años, pero a pequeña escala. Por eso empatizo tanto contigo. Y efectivamente estamos hablando de los golems. Fijaos cómo el tipo aquí lo sabía todo perfectamente. Y en el debate conmigo, no sé, no sé qué juego ha desarrollado Willy Dex. No lo sé. ¿Qué juego hizo? No lo sé. No sé qué juego ha hecho. ¿Cómo que no lo sabes? Sí lo sabes. Ninguno. Dilo. Ah, ninguno. Dilo de los... Por eso no lo sabía, porque no ha hecho ninguno. Normal que no lo sepa. Yo digo, ¿no consideras un robo que flipas? Prometieron hace dos años un juego y su madre. Ahora ni se sabe nada de ellos. Y dice, yo tengo robo de golems y estoy satisfecho. De hecho, tienen tecnología única en el mundo. ¿Cuál? ¿La de estafar? No hay ninguna, literal. Y dice, su error fue generar mucha expectativa. Y no entender eso. Yo estuve un año y medio desarrollando mi propia colección NFT. Con trailer animado, lore, manga, etc. Me gasté miles en el proyecto. Y nunca lo terminé lanzando. ¿Así? ¿El qué? ¿Otra estafa? ¿Deluxe? ¿Otra estafa? ¿Qué pasa? No era suficiente estafa para ti. Por eso no lo lanzaste. Y le digo, si estás satisfecho como método para especular y venderse a los tontos, vale. Pero objetivamente no es un juego ni es nada. El proyecto está abandonadísimo. No hicieron ni un juego ni una mierda. Y dice, yo tengo robo de golems por lo que representan. No sé ni lo que valen. Nada. Y aquí dice, es el proyecto NFT más exitoso de habla hispana. Ah, pero no era que, como dijo antes, que, ah, sí. Que Willy había perdido miles desarrollando el proyecto. ¿Miles? ¿En qué quedamos? ¿Es el más exitoso? ¿O han perdido miles? Fundado por dos de mis grandes amigos. Salo y Willy. Dos estafadores. Y ahí que estoy orgulloso de tenerlos. Y lo que hace él es recortar este trocito. Y este pequeño trocito lo que hace es publicarlo. Para fingir que yo estoy hablando de lo de Pambi. Cuando en realidad estoy hablando de la basura de estafa de Willyrex. Que, por cierto, con lo de Willyrex, no es que el 90% perdiera su dinero. Es que el 99,9% perdió el dinero. Porque nadie pudo vender esa mierda luego nunca jamás. Apenas se generaron comisiones con la basura asquerosa de los golems. Gran diferencia entre eso y mi token en el cual ganó muchísima gente. Especialmente todo el mundo que está dentro de mi score que se hicieron asquerosamente ricos. Algunos de ellos poniendo 50 dólares y llevándose 150. Sin exagerar. Perdón, 150 mil. Me olvidaba del mil. De 50 sacaron 150 mil. Me olvidaba de eso. Y fijaos, esto es muy bueno. ¡Esto es muy bueno! Willyrex y Salo son multimillonarios tan jubilados 10 veces. Y tienen los golems porque querían contribuir en el ecosistema NFT, claro. Contribuir. ¡Qué bonita forma de llamar por robar! Yo digo, entendible que sean tus amigos. Pero no deja de ser un proyecto de mierda que no aporta una P mierda. Y dice, pero bueno, es un ecosistema que era puramente especulativo. Y este payaso se pone a criticar a las meme coins porque dice que son de scammers senegalés porque son especulativo. Y cuando su voz dice, lo del juego nunca lo escuché. Cuando idealmente hay una entrevista en su maldito canal hablando con el Willy estafador de mierda. Justamente sobre el juego que nunca hizo. ¡Es que es muy fuerte! Me agrada ver que le estáis dando usabilidad. Porque una cosa que critico yo siempre es que no haya un uso. Y creo que con los contactos que tenéis, además Salomón es un crack. Y me sorprende que con la gente aquí en el equipo no se den cuenta del potencial que puede tener esto. Tengo que revisar, por cierto, porque esto estoy mirando directamente del Discord. Y puede ser que haya borrado algún mensaje. Pero me da mucha risa que no se molestan borrar esto todavía. Y aquí es muy gracioso porque yo le saco esta captura y le digo. Mira, están diciendo que estaban desarrollando un metaverso. Y le digo, no desarrollaron nada. Y de eso no es cierto. Han sacado muchas features nuevas. No sé qué, no sé cuánto. Y es como, mentira, no sacaron nada de esto nunca. Y aquí dije, bueno, no voy a seguir discutiendo contigo. Y entonces le digo, entonces con ese link de afiliado a las estafas, ganaste dinero o tampoco lo recibiste nunca. Y dice, reinvertí todo en el proyecto. Y lo perdí. Pobrecito. Pero vamos que gané 1500 euros. Y eso lo perdí junto con mi inversión. Y en el otro scam salió en tablas como todos. Y luego nos robaron todo. Ay, pobrecita de Scamers de Deluxe. En fin, tengo que hacer otro vídeo hablando solo de esta mierda. Porque, ¿verdad? Hay un montonazo de basura. Pero era maldita ridiculez. Y el problema es que me toca ahora comparar la conversación que tengo ahora mismo actualmente con la conversación que grabé. Lo cual me da mucha pereza, pero tendré que hacerlo. Luego publicaste otra parte donde yo digo. Solo es para la gente entre al grupo Discord y ganarme las comisiones de la audiencia. Que no tiene ni idea de criptos. Y literalmente es lo que digo en mi maldito vídeo. O sea, de verdad, os reto a ver el vídeo de trailer del canal de Crypto Dallas. Literalmente digo, no tengo ni idea de criptos. Mi idea es cobrar por las comisiones de la afiliación. Y lo que yo ofrezco es un grupo para que podáis hablar. Literalmente digo eso en el maldito vídeo. Pero el payaso asqueroso este se dedica a publicarlo. Y por supuesto es mucho más fácil difundir una mentira que difundir una verdad. Esta basura ya la han visto 171.000 personas. Y le han dado like mil personas con dos neuronas en la cabeza. Que si se molestaran en ver mi vídeo. Que tiene solo una tercera parte de las visitas. Verían que literalmente digo lo mismo en mi vídeo. Que aquí literalmente digo lo mismo. Yo de verdad alucino. Pero gracias Marranelox. Te lo agradezco mucho. Gracias por demostrar que no tenías una mierda. Y lo que haces es dar patadas de ahogado. Borrando mensajes tuyos. Y recortando mensajes míos. Para que parezca que estamos hablando de otra cosa. Diferente a la que realmente sucedió. Pero es que vuelvo a repetir. En qué cabeza entra que yo en agosto del año pasado. Que yo no tenía ni idea de criptos. Voy a querer montar un exchange. Solo está intentando dar soluciones a él. Que era él el que lo quería montar. No yo. De verdad creo que nunca en mi maldita vida. He visto a alguien tan asquerosamente mitómano. Tenemos otros casos como por ejemplo Wismicook. Que ese tipo sabía que yo le podía desmentir también. E igualmente mintió de todas maneras. Pero si algo positivo tengo que decirle Wismicook. Es que terminó aceptando su derrota. Y se fue ya. Pero este pedazo de enfermo. No paro todo el rato. De desmentirle. Y aún sigue viniendo a que le dé más nalgadas. Esto es increíble. Por supuesto esta información falsa. Que claramente todos los enfermos. Que están obsesionados conmigo. Y no se molestan ni un maldito momento. En verificar absolutamente nada. Y lo que hacen es difundir cualquier cosa. Se apresuraron a publicar rápidamente sus vídeos. A aplaudir las tonterías. De este Marranelox. Y en lugar de publicar el vídeo. Lo que hice. Fue publicar un tuit mofándome. De que estaban manipulando las conversaciones. Y nunca dije exactamente que estaban falsificadas. Y rápidamente. El payasito de Estafadelox. Subió otro vídeo. Mostrando sus pruebas. Que son básicamente las mismas que os he mostrado en este vídeo. Obviamente con sus mensajes borrados ya. Dallas es un mitómano compulsivo. Y un estafador. Sin más. Agradecería si puedes dejar un like. Hacer retuit. Apoyar este contenido para que la gente lo vea. Tengo las pruebas de todo. Compañero. Y ahí tenemos a payasos. Como el Pinocho Cook. De Ricky y Edith. También haciéndose el victorioso. Y os lo juro. Y cuando leí su mensaje. Fue como. Dios. Que ganas tengo de que la gente vea la verdad. Y lo más gracioso del asunto. Es que esta gente son. Creo que analfabetos. Porque en varios tweets. Me aseguré de responder a fans. Para que se entendiera. Que yo no estaba hablando. De necesariamente. Modificar. O trucar. Los mensajes. O la conversación. Sino que dije. En varias ocasiones. Como veis aquí en pantalla. Como yo estaba hablando. De que no hacía falta trucarlo. Para estar manipulando. Una conversación. E igualmente. Ellos. Se inventan mi mensaje. Que nunca estuvo claro. Desde el primer momento. A propósito. Solo para inventar algo. Que nunca dije. Y desmentir algo. Que nunca estuvo en mi boca. Sin saber. Que yo tenía la realidad. De todo esto. Desde un primer momento. Anunciaros por cierto. Que yo fui de las primeras personas. En promocionar Discord. En el año 2016. Me pagaron por promocionarlo. En ese año. Cuando nadie lo usaba todavía. Y tengo añadido. Al CEO. O el que era el CEO. Por aquella época. En mi propio Discord personal. Sé que ellos igualmente. Requieren unas ciertas. Cosas legales. Así que vamos a ver. Cómo se puede hacer. Para recuperar. Esos mensajes que borró. Y todos los demás. Que probablemente. También haya borrado la conversación. Para no tener que ir yo. Mensaje por mensaje. Comparando la conversación antigua. Con la nueva. Igualmente. Es algo que pienso hacer. De todas maneras. De verdad. Quiero que veáis. Como todos estos enfermos. Les da igual la verdad. No les importa. Falsificar. Manipular. Editar. De hecho. Hace poco. Estaban manipulando. Con una captura. De la cara de mi ex. En la que parecía. Que era muy menor. Y en realidad. No tiene nada que ver. Son gente sucia. Ruín. Estafadora. Mitómana. Enferma. Si no hablan de mí. Nadie les ve. Por eso sus canales enteros. Están dedicados. Única y exclusivamente a mí. Y espero que con esta troleadita. Tan buena. Que les he mandado. De una vez por todas. Hagáis lo que más les duele. Dejarles de seguir. Y sobre todo. Reportar. La basura de contenido. Que hacen algunos. Con acoso. Porque si me dedicas a un vídeo. Ok. Está bien. Pero vídeos diarios. Constantemente. Insultándome. Tu carácter deficiente mental. Tenía que haber dicho. Y bromita. Te carcelé. La justa putita. O la siguiente diabética amanerada. Difamándome. Acosándome. Incluso acosando a fans mías. Como el payaso del Ricky Edit. Todo eso. Se terminó hoy. Hoy. Acabáis de asistir. A un funeral. Múltiple. De un uno contra todos. De una vez por todas. Dilox y yo. No hemos tenido una buena historia. No hemos tenido. No sé por qué. Yo creo que en su momento. Tal vez yo critique el curso. A mí no es que él me cayó mal. Sino que él dijo varios comentarios. Como que. Este mal no lo conozco. Pero él tiene mucha visita. Así que yo voy a ir a su show. Pero ya. Eso quedó en el pasado. Hoy en día los dos. Nos seguimos. Y tenemos. Me gusta lo que él está haciendo con Dalas. Aunque yo. La sociedad. Y nueva. Listo. Aquí de. ¡Uh! Dalas es literalmente. El Michael Jordan. De las estafas. Esto es lo que Dalas no quiere que veas. Abro y. Y como vemos es de octubre de 2023. Hace casi un año. Y como vemos es de octubre de 2023. Octubre. 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 Y imagino que se referirá a todo lo relacionado con las criptomonedas. Más específicamente en las mini coins. Digo yo, ¿no? Con esta otra conversación. Que fue cuando Dalas empezó en el mundillo de las criptomonedas. Aunque lo que sorprendería sería la respuesta de Dalas. Lo único que yo me llevo es una comisión. Por supuesto también yo soy un principiante. Pero esa es justamente la gracia. Que aprendamos juntos. Aunque lo que sorprendería sería la respuesta de Dalas. Y ahora sí. A seguirme la comiendo para obtener visitas. Payasos. Porque sabéis una cosa que es una realidad. Llevo 14 años. Más de 14 años, de hecho, dedicándome a esta plataforma. A lo largo de todos estos años he tenido tantísima gentuza detrás mía. Y sabéis una cosa curiosa. Todos, todos y cada uno de los que se dedicaban a hacer basura contra mí. Todos y cada uno han terminado desapareciendo. Porque los mentirosos tienen la carrera muy corta. Y al final, tarde o temprano, todo el mundo se termina dando cuenta de la clase de basura de personajes que sois todos. Un grupito de enfermos que solo se dedica a juntarse para atacar a una persona. Y cuando les atacan a ellos de vuelta, no lo soportan. Así que ahora sí, guardemos un minuto de silencio por el funeral de todos estos payasos. Espero sinceramente que con este vídeo termine para siempre la carrera de este payaso de Marranelox. Y que quede claro que los payasos asquerosos que sigan apoyándole, en realidad solo le están apoyando porque están obsesionados conmigo. No porque les interese su basura de contenido, el cual cuando dejó de hablar de mí, volvió a tener 500 visitas por vídeo. De verdad os digo, creo que jamás en mi maldita vida he visto a un mitómano del nivel tan impresionante como esta pareja de enfermos. Marranelox, creo que las drogas han afectado de forma demasiado fuerte a tu cerebro. Háztelo mirar, por favor y gracias. Y que sepáis que se vienen más cositas. ¡Más cositas! Dios, de verdad, yo es que sigo flipando, ¿eh? ¿Cómo se puede ser tal mitómano y la gente tan enferma para darle 2 millones de visitas a esta basura hedionda? De hecho, mientras estamos hablando, el pedazo de enfermo ya tiene 100.000 visitas más. De verdad, estáis enfermos conmigo, ¿eh? Pero ¿sabéis una cosa? No os preocupéis, porque en el fondo cuando veo a tantos obsesionados asquerosos conmigo que si no hablan de mí no obtienen visitas, en realidad eso es un gran halago para mí. Y llevo aquí ya 14 malditos años dedicándome a YouTube y si algo seguís demostrando año tras año es que el único relevante de todo esto soy yo. No todos estos mitómanos y enfermos acosadores con una vida tan asquerosamente triste. Y sabéis lo más gracioso del tema, que con cómo funcionan todos estos payasos van a seguir difundiendo estas mentiras, pero en cambio aquí donde se ve la verdad del asunto no va a tener ni un cuarto de las impresiones. Así que nada, confío en vosotros para difundir la verdad, os mando un abrazo muy grande, sacad los clips que queráis. ¡Mua!